Hola una vez más, soy Denmin ZX y hoy haremos un análisis de estas dos nuevas imágenes de The Joy of Creation Reborn. El creador Nixon lanzó dos nuevas imágenes acerca del modo historia. Investiguemos la primera imagen. Uno, como verán la primera imagen, estamos como en un cuarto de bebé, porque vemos una cuna, un móvil de estrellas, una lámpara y una ventana. En la ventana podremos ver a Ignitez Freddy. Este animatrónico, está como mirándonos o mirando la cuna. ¿Ustedes qué creen? Tengo una teoría de esta imagen, viendo muy bien la situación, podríamos ser una madre o padre que está en peligro, y tendremos que evitar de que los animatrónicos entren en nuestra casa y nos maten. Y también proteger el bebé. Algo parecido a Final Nix Redux. Ya que esta imagen no es muy linda que digamos. O sea que en esta actualización tendremos que luchar fuertemente contra los animatrónicos. Dos, la segunda imagen, podremos notar que tenemos puesta la máscara de Freddy, como en Final Nix at Freddy's 2, eso significa que podremos usar esta máscara en ocasiones. Y si vemos el fondo vemos como unas cortinas moradas, y estrellas y fuera de ellas está como un pasillo. ¿Puede ser esta la Pirate Kobe de Foxy? Porque si se fijan en la esquina derecha está el Garcío de Foxy. Estamos en su lugar privado, no sé qué decir a esto, sabemos Foxy no le afecta la máscara y puede que es este momento nos vaya a atacar. ¿No creen? O poder ser una cinemática. Ok acabo de fijarme muy bien en el pasillo y veo como una silueta de un muñeco animatrónico, No, este podría ser chica ya que si se fijan muy bien no tiene brazo. Y parece que nos está esperando afuera o se está pirando. XD. Bueno esto significa que Nixon está mejorando, y nos tiene cosas nuevas y interesantes. Un gran apoyo a Nixon por este trabajo. Increíble. Bueno esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. En la descripción del vídeo les dejaré mis vídeos anteriores de mis otras informaciones. Denle me gusta si les encanto esta información, y déjenme sus comentarios acerca de estas imágenes, pueden ser teorías o dudas. Si ven algo que no haya visto me lo dejan en los comentarios. No olviden suscribirse, para más informaciones y dibujos. Soy Denmin ZX y nos vemos hasta la próxima.